Señoras y señores, con el estilo, con la calidad, con la humildad de siempre, Jesucito Revilla, para ti Perú, suena y dice. Y donde sean los corazones enamorados, vamos mi gente peruana, y como se baila Lima, como baila Lima, con el nuevo estilo, con la elegancia, de Jesucito Revilla, el mil amores, y los amores del Perú, Amor, amor, eso, amor dime por qué, escucha corazón, ya no me quieres Como la primera vez, amor, amor, dime, dime por qué, que has olvidado de la primera vez, Eso, del quien te quiso con una tierna pasión, del quien te quiso con una tierna pasión Y donde están esos corazones enamorados, donde están las mujeres Cuando te vi, sin llorar, de ti me enamoré Hasta la vida por tu amor quise perder Comprenderás, lo que sufro por ti Que esta locura, que ciego mi corazón Que no comprende, el error que cometí Que no comprende, el error que cometí Así, Jesucito Revilla Cándale, a la negrita de tus amores Un sentimiento para ella Para Julio Revilla Y la señora Marilu Revilla Por Chuchibamba Eso Y vamos bailando, bailando y gozando Por Chuchibamba y la señora Ingrid En la empresa minera de Mixur En Arequipa, Perú Y la gente de todo Castilla Vamos bailando ahora Así Amor, amor Amor Amor, ringrato amor En que brazos ahora estarás Engañarás ¿A quién engañarás? ¿Cómo engañaste a mi noble corazón? Con tus mentiras y toda tu falsedad Con tus mentiras y toda tu falsedad ¡Abao a Jaspaya, Perú! ¡Vamos, Jesúsito, revilla! Linda Tadreñita, ¿por qué te marchaste? Lejos de mi lado, dejándome solo ¡Una más! Agraquí Peñita, ¿por qué te marchaste? Lejos de mi lado, dejándome solo ¡Así! No vale llorar, no vale sufrir Esos corazones enamorados, ¿cómo se zaparrean ahora? ¡Dale que dale, dale que dale, dale que dale! El mil amores y los amores del Perú ¡Zapatea, zapata, zapata, zapatea! ¡Así, así, así! ¡Bailando y gozando! Y nos vamos conquistando todo el Perú Con el nuevo estilo, el nuevo talento ¡Jesucito, revilla! El mil amores ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos bailando, mi gente de Lima! ¡Así, así, así, así! ¡Así, jesucito, revilla! Y Álvaro Cochado ¡Los amores del Perú! ¡Ahora! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Que suene esa primerita, mi hermano! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Eso! Continuamos, señoras y señores Con cariño para todos los choferes del Perú Para los choferes de la empresa minera Epic Sur ¡Vamos, jesucito, revilla! ¡Y los amores del Perú! Choperecito de mala suerte ¿Por qué corres apresurando? Sin controlarte ¡Eso! Choperecito de mala suerte ¿Por qué corres apresurando? Sin controlarte Con cuidado, engancha cuarta Pasa tercera Sin la mesa, mi amorcito Dile, ya viene Con cuidado, engancha cuarta Pasa tercera Sin la mesa, mi negrita Dile, ya viene Y seguimos bailando Seguimos gozando ¡Vamos arriba, Perú! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito corre mi carro Por las curvas de nivel cero ¡Qué suerte tengo! ¡Qué bonito corre mi carro Por las curvas de nivel cero ¡Qué suerte tengo! Es por eso que yo te pido ¡Ay, guardiáncito! Déjame pasar por esta noche Con mi negrita ¡Qué bonito, mi amorcito! ¡Y vamos ahora, mi gente! ¡Y seguimos conquistando con el Perú! ¡Y llegamos a Timba! ¡Para saludar a la familia Cárdenas! ¡Eso! ¡Arriba Castilla! ¡Vamos, Pascualito Rusas! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Vamos, Pinto, Maragón! ¡Por Chukirampa! ¡Esa gente con tesullada! ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Bocadas con estilo, con sentimiento! ¡Y seguimos cantando! ¡Para toda mi gente peruana! Carretera, milas de Eugenia Toqueones, toqueones, todos estos pueblos, centros mineros Carretera, milas de Eugenia Toqueones, todos estos pueblos, centros mineros Los anjosinos, santarrosinos, de nivel cero Es gente buena, trabajadora, desde mi pueblo Los anjosinos, santarrosinos, santarrosinos, de nivel cero Es gente buena, es gente buena, trabajadora, desde mi pueblo Así es pues la vida, chofercito Arriesgas tu vida Por las carreteras Así es pues la vida Así es pues la vida Chopercito Arriesgas tu vida Por las carreteras Vamos ahora Y como se goza Jorge Rivera Y la señora Igrina Ernesta Con la equipa Perú Y una botecita Huertita a Perú Huertita a Perú Huertita, 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 huertita sexual Con cariño para ti Si señor Si Con sentimiento Con el estilo Con la calidad Y con la bendición de Dios Seguimos hacia adelante Con Jesucito Revilla Y los amores del Perú Estas son sus canciones Cántales, cántales Jesús A el amor de tu vida Con estilo Con sentimiento Para tu amorcito Así 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 Y todo el mundo con las manitas arriba A ver Vamos a las mujeres Arriba Eso Cariño Cariño mío Este amor que te tengo Es por noble Cariño mío Este amor que te tengo Es por noble A nadie A nadie A nadie le entregaría Este es mi amor Que es solo tú y yo A nadie le entregaría Este es mi amor Te pertenece A nadie le entregaría Este es mi amor Que es solo tú y yo A nadie le entregaría A nadie le entregaría A nadie le entregaría Este es mi amor Te pertenece Eso Y donde están los corazones enamorados Que se enteren Que se enteren El amor que yo siento Por ti amorcito Que se enteren La pasión que yo siento Por ti negrita Solo una cosa te pido Cariño mío Que me comprendas Es poco lo que te pido Te grita mía Tú eres mi vida Solo una cosa te pido Cariño mío Que me comprendas Es poco lo que te pido Te grita mía Tú eres mi vida Amorcito mío Este corazón Es solo tuyo Para todos los corazones enamorados Así como el tuyo Jesús Hijo Cántale, cántale a tu amor Con el estilo Pero con la elegancia Eso Para todos los amigos del Valle de Bates Para Viraco, Machaguay, Atagua Orcopampa, Chilca y Marca Pampa, Colca Y todos con de suyos Llegamos hasta Cotahuasi Eso Que se enteren El amor que yo siento Por ti, amorcito Que se enteren La pasión que yo siento Por ti, negrita Solo una cosa te pido Cariño mío Que me comprendas Es poco lo que te pido Negrita mía Tú eres mi vida Solo una cosa te pido Cariño mío Que me comprendas Es poco lo que te pido Negrita mía Tú eres mi vida Como quisiera Tener la dicha De querer Ser querido Así podría Vivir dichoso Hasta el final De mi existencia Díselo, díselo Como quisiera Tener la dicha De querer Ser querido Así podría Vivir dichoso Hasta el final De mi existencia Eso ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ama o a Jaspaya, Perú! Así, 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 así canta Jesúsito Revilla El mil amores Y los amores Del Perú ¡Sí! Señoras y señores Continuamos bailando Seguimos gozando La voz Y el sentimiento De Jesúsito Revilla ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! Así, 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 así ¡Gosa la vida de amor! ¡Échale, échale, échale! ¡Uy! Quieres tapar el sol Con un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz ¡Vamos ahora, mi gente! Quieres tapar el sol Con un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz Seguro andas diciendo Que no valgo nada Seguro andas hablando Que soy un mal padre Seguro andas diciendo Que no valgo nada Seguro andas hablando Que soy un mal padre ¡Eso! ¡Y vamos arriba, Perú! Quieres tapar el sol Con un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz ¡Sin llorar! Cuando estés comiendo Un pan se te caiga Te recordarás Los hijos que has dejado Ese sentimiento Vamos con caras, Perú Y nos vamos por Cusco Quillabamba, Urubamba Vamos a saludar A nuestro amigo Mario Díaz En la convención Quillabamba, Perú Se va atrás, se va atrás, se va atrás Así, 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 así ¡Esa vuelvecita! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Y continuamos bailando! ¡Vamos ahora mi gente! Abandonaste tu casa Olvidando a los tuyos Ahora vives con ese Dime si eres feliz Así estuvieras muy lejos En brazos de tu amante No podrás vivir tranquila Pensando en tu familia Así estuvieras muy lejos En brazos de tu amante No podrás vivir tranquila Pensando en lo que has dejado ¡Y vamos ahora, Perú, Perú, Perú! ¡Ese zapateadito! ¡Qué martirio tengo! Tres meses sin verte Sin darte un besito Ver tus lindos ojos Tres meses completos Sin una mirada Así yo no puedo No puedo olvidarte Crees que yo debo Contar las semanas Crees que yo debo Contar los minutos Con tanta paciencia De todos los días Pero yo no puedo No puedo olvidarte No puedo olvidarte ¡Y la familia Carrión! ¡Cómo se baila esa gente! Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como tus hijos lloran por ti ¡Una cuantacita! Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como yo lloro por tu querer ¡Eso! Sigue irá la señora Yolana López y familia En Pocahuayo Como que guapa ¡Zapatiendo! 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 ¡Zapatando! 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 ¡Así! 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 ¡Y los amores del Perú! ¡Vamos bailando mi gente! ¡Jesucito revivia! ¡El mil amores! ¡Gózalo! 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 Así, 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 así Vuelta a Perú, vueltita a Perú, vueltita a Perú ¡Vamos ahora! ¿Y dónde están las cervezas? Unita más, y unita más, unita más Y unita más todo el mundo ¡Échale, échale! ¡Salud, salud! Zapatea, 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 zapatea Así, 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 así Viven la vida, oye Unita más ¡Salud! ¡Sí! ¡Y vamos mi gente de todo el Perú entero! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos conquistando! ¡Seguimos avanzando todo el Perú! ¡Eso! ¡A una linda cigüeñita! ¡Guerrillo cigüe se lo ha llevado! ¡Otra vez! ¡A una linda cigüeñita! ¡Guerrillo cigüe se lo ha llevado! Era bonita, era hermosa, como las flores del Valle Cihuas Era bonita, era hermosa, como las flores del Valle Cihuas Y donde está la gente, todos Cihuas, todos Majes Al pasar por Puente Cihuas, me he trompezado con una piedra Al pasar por Puente Cihuas, me he trompezado con una piedra Esa piedra me decía, que mi amorcito estaba en Cihuas Esa piedra me decía, que mi amorcito estaba en Cihuas Y vamos ahora bailando mi gente, del Perú entero Toda mi gente de Cihuas, Santa Isabel Mucho cariño para Freddy Carvajal y Karina Carvajal Vamos ahora bailando Si, si, si Vamos Juancito Sánchez Ahora Al pasar por Kilka Pampa, ahí lo encontré a mi amorcito Al pasar por Kilka Pampa, ahí lo encontré a mi amorcito Le he preguntando si estaba sola, me ha respondido, ya estoy casada Le he preguntando si estaba sola, me ha respondido, ya estoy casada Sin llorar, Jesucito Rebidia Por eso cuando ando, ando llorando, por el amor de una cigüeña Cántales Por eso cuando ando sufriendo, por el amor de una cigüeña Era bonita, era hermosa, como las flores del Valle Cihuas Era bonita, era hermosa, como las flores del Valle Cihuas Eso es así o no es así, yo no busco amores, solo te busco a ti Eso es así o no es así, yo no busco amores, solo te busco a ti ¡Ay, ay, ay! Y cómo se baila mi gente Así, 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 así Vamos Josécito Carrasco y Jorjito Carrasco por el Pedregal ¡Ahora! ¡Dale, lú! ¡Dale, lú! ¡Dale, lú! ¡Eso! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Los amores del Perú! Jesucito Rebidia y Álvaro Cochano Zapatea, 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 zapatea Así, 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 así ¡Así se goza! ¡Eso! Y seguimos bailando Lima Seguimos, seguimos bailando, bailando ¡Toda mi gente de Lima! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Con el nuevo talento musical Y los amores del Perú ¡Vamos, Jesucito Rebidia! ¡Cántale, cántale a la tierra que te vio nacer! ¡Chuqui Bamba! ¡Y la mano hacia arriba, y la mano hacia arriba! ¡Así, así, así! ¡Dónde está mi gente cervecera! ¡Salud, salud! Ay, mi hermoso Chuqui Bamba Dejo a mi gran amor Ay, mi hermoso Chuqui Bamba Dejo a mi gran amor Ahora está llorando Porque ya no me verá Ahora está llorando Porque ya no me verá ¡Eso! Y hoy pues yo me retiro De tu lado, mi amor Y hoy pues yo me retiro De tu lado, mi amor Será porque el destino Tal vez lo quiso así Será porque el destino Tal vez lo quiso así ¡Esa muestecita, peluco! ¡Samba, te adiós! Ojalá pues nunca sobras Como estoy sufriendo yo Ojalá pues nunca sobras Como estoy sufriendo yo Al arrancarte mi vida De mi pobre corazón Al arrancarte mi vida De mi pobre corazón Solo pues mis amigos Ellos me recordarán Solo pues mis amigos Ellos me recordarán Brindando un par de tragos Ellos me recordarán Brindando un par de copas Ellos me recordarán ¡Eso! ¿Y dónde está mi gente Revincia? En el Pedregal ¡Samba, te adiós! ¡Eso! Ojalá pues nunca sobras Como estoy sufriendo yo Ojalá pues nunca sobras Como estoy sufriendo yo Al arrancarte mi vida De mi pobre corazón Al arrancarte mi vida De mi pobre corazón Solo pues mis amigos Ellos me recordarán Solo pues mis amigos Ellos me recordarán Brindando un par de tragos Ellos me recordarán Brindando un par de copas Ellos me recordarán ¡Buena, mantecita! ¡Vamos ahora, mi gente! Anda, dile, dile a tu mamita Me voy a ir, me voy a ir Si te pregunta con quién te vas Con mi amorcito me voy a ir Con Jesucito me voy a ir ¡Cállate, sí! Anda, dile, dile a tu mamita Me voy a ir, me voy a ir Si te pregunta con quién te vas Con mi amorcito me voy a ir Con Alvarito me voy a ir ¡Eso! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¿Dónde está mi gente De todo Chukivamba? ¡Todo Castilla bailamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Con estilo, con elegancia ¡Vamos, señora Soledad Revilla! ¡Y Cecilia Revilla! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y cómo bailan nuestros amigos José Antonio Zúñiga Díaz Y la familia Díaz Conde ¡Por Chukivamba! Sal, 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 sabor Sí, sí Para ti, madrecita En el cielo Aquí te canta Tu hijo, Jesucito Revilla Para todos los amigos Que perdieron a un ser querido Nuestra madre Al amanecer de aquel día Como hoy día Hace un año tú partiste Al amanecer de aquel día Como hoy día Hace un año tú partiste Parece que fue ayer Cuando te dimos tu último adiós Parece que fue ayer Cuando te dimos tu último adiós Madrecita Desde ese entonces Nada ya es igual Sin tu presencia Madrecita Como extrañamos tu presencia Sencilla y generosa Como extrañamos tu presencia Sencilla y generosa Para ti madre En el cielo Como Asuntita Díaz Madrecita Una palabra tan tierna y dulce Madre es única en la tierra Y en la vida Es el ser más querido Yo lo daría Todo lo que tengo Solo por verte Junto a nuestro lado Madrecita linda Madrecita Asunta La dicha inmensa Que solo yo tengo Es que te encuentras En el cielo Que el Dios divino Te guarde en la gloria Y nosotros En el corazón Y nosotros En el corazón En el día pienso En la noche sueño Que yo me encuentro Con mi madrecita Que yo me encuentro Con mi madrecita En el día pienso En la noche sueño Que yo me encuentro Con mi madrecita Que yo me encuentro Con mi madrecita Con mi madrecita Con mi madrecita